Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Vamos a hacer un micro video, que es algo que sirve un montón en el taller, lo que les voy a mostrar, en cualquier taller y esto es bien. Cuando vamos a trabajar, ya sea entorno, manual, lo que sea, nunca vamos a encontrar, o sea, muy, muy pocas veces en un taller vamos a encontrar la pasta tal cual como la queremos nosotros, como nos gusta o como la necesitamos para lo que vamos a trabajar. Entonces, esta pasta, por ejemplo, está súper húmeda. ¿Ven qué? Si yo la toco y me queda, me pegoteo toda la mano, es que tiene muchísima humedad. Entonces, así no me va a servir, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer, fíjense que si yo me pongo a amasar, se pega toda, bueno, más o menos, es como complicado, ¿sí? ¿Ven que va quedando todo pegado? A veces está más húmeda todavía. Yo voy a trabajar en torno y si está tan húmeda y quiero hacer unas piezas grandes, si está tan húmeda, no voy a ponerle casi nada de agua y no va a tener resistencia a la hora de levantar la pieza. Entonces, lo que voy a hacer es, en el caso de que tenga mucha humedad, las voy a poner en estas soleras de yeso, ¿sí? Hay un video que yo ya hice, mostrando cómo hacer una solera de yeso, que esto es un elemento que es súper útil en todos los talleres, pedacitos, más grandes, como quieran, para un montón de cosas diferentes, no solo para absorber la humedad, sino también a veces en determinado contexto para mantenerlo. Y bueno, vamos a poner, vamos a estirar bien la pasta, esto es un grés, son 5 kilos, esta marca viene con, esta fábrica hace, es un grés industrial, hace paquetes de 5 kilos, y bueno, nos vamos a dejar ahí. Traten de hacerlo lo más homogéneo posible, vamos a usar las dos. El tema de regular la humedad de nuestra pasta es esencial, muchas veces, ya sea que vaya en un taller de otra persona o que ustedes tengan su taller, como les decía, hay muy pocas veces que la pasta está como divina, perfecta, ideal para lo que quiero hacer, y de hecho, si yo voy a trabajar con plancha, si quiero hacer un ensamblaje, voy a necesitar que se seque un poco más, si quiero trabajar con pasta muy blanda, creo que está bien, entonces, a veces hasta en un mismo día de trabajo necesito diferentes humedades de pasta. Y ahí hay un tema, o sea, para mí una de las cosas esenciales en la cerámica es entender los estados de humedad de la pasta y qué puedo hacer en cada estado. O sea, el proceso de secado de una pieza, qué técnicas puedo usar en cada momento, o cada estado de la pasta es esencial para el oficio, para mí, no es algo personal. Yo es lo que trato de... ven cómo está, cómo se agarra. Es lo que trato de disculcarles acá a los alumnos, a los alumnes. Bueno, de paso un paréntesis, estoy probando una mesa amasada de madera, sin lienzo, nosotros siempre usamos una mesa con lienzo, pero hace poco que salí el lienzo y había una capa así de polvo, de arcilla, que es hipal, super, mega, nocivo para nuestra salud. O sea, si bien, obviamente, que trabajamos siempre a haber polvo en un taller, hay que intentar que haya la menor cantidad de polvo de arcilla, de esmalte, de lo que sea posible. Porque eso lo respiramos, es muy finito y no lo podemos eliminar. Y además que tiene partículas de sílice, que es vidrio, entonces nos vamos lastimando los tejidos y podemos generarnos una enfermedad que se llama silicosis, que es muy grave. Obviamente que nunca está de más decir que hay ciertas situaciones en el taller que tenemos que usar máscaras, esas máscaras tipo el Eternauta, o bueno, alguna como que impida, no el barbijo de COVID, sino una máscara que impida que inhalemos polvo y polvillos. Y todo, estamos eliminando, tratando de eliminar toda situación con mucho polvo, o tratar de minimizarla. Entonces, estoy probando la mesa sin el lienzo, porque es mucho más limpia, puedo limpiarla con un trapo, o sea, enseguida, y no acumula polvo. Pero bueno, estamos viendo, yo estaba acostumbrada al lienzo en la mesa, en asado, y lo extraño un poquitito, pero se la banca. Después voy a ver un videito, quizás, de eso. Bueno, entonces lo que voy a hacer es esparcir bien, hace un poco de calor, porque estuvo el horno prendido anoche. Así que se viene el videito de apertura de horno. La voy a esparcir bien, o sea, que no me queden pedazos muy gruesos acá y muy finitos acá. Todo tiene que secar más o menos homogéneamente. Más o menos no, homogéneamente. Más o menos en cerámica puede ser terrible. Bueno, entonces, la vamos a dejar acá. Esto va absorbiendo, ¿sí? Acá ya absorbió un poquitito. Va a ir absorbiendo de a poco, así que no se vuelven. Mírenla cada cinco minutos, por lo menos, hasta que vayan conociendo su solera de yeso. Depende grosor y depende si estuvo usada o si está seca, va a absorber más rápido o menos. Y de acuerdo también a la unidad que necesiten sacarle, porque a veces esta, en este caso, no es tanta, tanta. Es un poco, pero no tanta. Ayer había una pasta que la tuve dejado un rato largo. Entonces, esto está bueno hacerlo cuando llegan a su taller. Ver en qué estado está la pasta, qué es lo que van a necesitar, qué es lo que van a trabajar ese día y dejarla secando o no. En el caso de que necesiten agregarle agua, se va amasando y agregando agua, o se corta, se sumerge en agua, se pone en una bolsa, dejamos un rato que absorba el agua y ahí amasamos. Otra de las cosas que vamos a hacer también es, después la vamos a dar vuelta, ¿sí? Cuando esté un poquito más seco, de este lado, recuerden que va a secar de acá, donde está tocando el yeso primero. Lo damos vuelta para que también se siente un poco más acá. Y después podemos amasar, o en la mesa de amasado, o podemos amasar directamente en la solera de yeso. Esa es otra cosa más rápida también, cuando no hay que sacarle tanta humedad, se amasa en esa solera de yeso. Y listo. Estas soleras, como les decía, las vamos a usar para absorber agua y se usan para, en realidad acá, principalmente las usamos para resigir la arcilla. Creo que hay algún videíto de eso que hice en algún momento de resistencia, en pandemia seguramente, y si no, bueno, dentro de poco armo otro de eso. Bueno, espero que les haya servido. Es mini, pero es súper útil este consejito, este tip de oficio, que, bueno, ahora, por ejemplo, está súper húmedo acá y es imposible que se seque algo. Entonces, esto me va a ayudar a poder trabajar con una pasta un poquitito más agradable para trabajar y no tan cosita. Bueno, espero que les haya gustado. Chau. Chau.